hola en el día de hoy les traigo tarta de atún les voy a pedir que se suscriban a mi canal no se olviden de darle like y me gusta vamos en la cajita de descripción van a encontrar todos los ingredientes que vamos a precisar primeramente vamos a picar las verduras así ya tenemos todo preparado para cocinarlo que sea mucho más fácil en una olla vamos a poner aceite previamente a calentar ya en ese momento una vez que está caliente el aceite ponemos el morrón que sería medio morrón agregamos la cebolla una cebolla aprovechamos y agregamos también el atún son dos latas de atún al natural esto lo vamos a ir cocinando poco a poco agregamos la sal la sal es a gusto y los condimentos también a gusto vieron ya la tarta de acerga que tengo se lo voy a dejar ahí en la cajita para que puedan ver y puedan chusmear esa receta que está muy buena también condimento para pizza pimienta blanca y puedes agregarlo también con vino esto es a gusto de cada uno cuanto más condimento le agrega mejor sabor tiene la comida en este caso fue un tomate que lo piqué y lo vamos a usar también cebollita verdeo eso queda un sabor espectacular queda muy rico muy bien condimentado una lata de choclo en granos amarillo eso le deja una textura muy buena al relleno le va a encantar cómo va a quedar esto una vez que se cocinó y empieza a agregar el jugo vamos a ponerle dos cucharadas de harina que va a ser para que no tenga ese jugo y que cuando cortes puedas comer tranquilamente es como queda como una crema no sé si probaron en esa forma de hacer vamos a agregarle tres huevos picados 200 gramos de queso cremoso y todo esto vamos a mezclarlo para el relleno esto es una manera de hacer y si no también lo puedes hacer es armar por capa el relleno los huevos y después queso pero yo lo que hice fue unir todo una vez que se enfríe la mezcla del relleno ponemos en una fuente o en una tartera aceite y ponemos la tapa el relleno frío y armamos todos el repuglio para pintar la masa la pascualina necesitamos un huevo y ahora sí vamos a pintar todo con huevo la pascualina que va a quedar muy linda mientras tanto ponemos el horno a calentar a 180 grados yo utilizo el tenedor para hacerles unas marquitas arriba a la pascualina para que no se eleve la masa y entonces queda más plana ponemos al horno y 40 minutos después la pascualina ya está terminada dejamos enfriar y después cortamos es especial para acompañar para una cena un almuerzo así que no se olviden de suscribirse muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo ¡Chao!